Caminan en fila india, a veces tocan la pared. Son los primeros pasos en la oscuridad. Los niños desarrollan bastante acá la parte táctil. Se orientan porque, como nosotros decimos, sus deditos son sus ojitos. De ellos, ¿por qué no ven? Pero no solo, aprenden a ver. Buscamos que los niños se integren, se sociabilicen. Y luego le damos lo que es orientación y movilidad para que ellos sepan desplazarse en su ambiente, que acá es la escuela. Son más de 160 niños y adolescentes. Todos estudian con el sistema Braille. El año pasado me matricularon acá y aprendí a escribir y a leer. Sus padres son los más felices. Yo me siento muy contenta, muy feliz por su progreso, que ha dado un salto grandote, porque de lo que llegó, no, 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 en realidad no esperaba que él llegara hasta donde ahorita está. Poco a poco se derriban obstáculos y prejuicios. La misma sociedad que todavía tienen cierto rechazo, de repente piensan que la ceguera es contagiosa y no lo es así. Y en verdad aquí lo único contagioso es el amor por el prójimo. Ese es el coafán para que los niños que viven entre sombras guíen sus pasos por la luz de la inclusión. En Lima, Ricardo Burgos. Noticieros Televisa.